No me copies más a mí No me copies, no Que tú no tienes talento Venimos los cubanos, a los otros los cubanos Gracias a vos y a los organizadores como Patrick y Ismael y Jacón ¡Ah, güey! Alessandr Abreu La banana de Cuba Y ese es el final ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video